¡Ya! 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 ¡Pos asunto! ¡Bien! ¡Eso! ¡No está caído! ¡Aparecíseme a peñar! ¡Aparecíseme a peñar! ¡Bien! ¡Eso! ¡Mereña! ¡Mereña! ¡Eso! ¡Mereña! ¡Eso! 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 ¡Upo de menos! ¡Eso! ¡Ven, ven, ven! ¡La crema es feliz! ¡Trocha a crema! ¡Ven, ven, ven! ¡No se olvide de código! ¡No se olvide de código! ¡Usted es código! ¡Usted es código! ¡Trocha a crema! ¡La crema! ¡Usted es peor o no! ¡Pausa! ¡Pausa! Dos pasados, diez pasados. ¡Ustedes es peor o no! Dos pasados más Yo soy un único Uno más Un pasador Esperen Necesitaría bien crear la necesidad del tiempo Vos sos el pasador No te quedes en el canal No te quedes en el canal